Muy buenas tardes, como son ahora mismo las seis en punto de la tarde, tenemos con nosotros a nuestro compañero Abel con el espacio Un Poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenos días o buenas tardes, José. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, bueno, empezamos semana, empezamos año y bueno, te doy la bienvenida y te felicito de año porque hasta ahora no habíamos podido hablar, así que aprovecho toda la tesitura para ver si conseguimos arrancar este 2021 mejor que el pasado que espero y creo que no será difícil, aunque toco madera. Bueno, de momento con Mampetá ha sido un poquito fuerte, ¿no? Un poquito nevado y un poquito, bueno, un tipo con unos cuernos en el Capitolio de Estados Unidos, no sé, ha sido todo un poco bastante increíble. Pero bueno, bien, será un buen año, esperemos que sea un buen año, claro que sí. Sí, seguro que sí. Bueno, y tenemos un tema muy interesante que yo creo que va a dar mucho juego, así que sin más dilación te cedo el micro para que lo puedas introducir y empezamos. Pues sí, mira, es un tema delicado también, bastante delicado, pero te tengo que decir que nos consultan los clientes no pocas veces los siguientes, ¿está seguro mi dinero en el banco? Si quiebra mi banco, ¿está seguro el dinero de verdad? Te lo preguntan, ¿no? Y bueno, vamos a intentar explicarlo. Tenemos, pues, media hora, ¿no? Y que parece mucho, pero el tema el tema da bastante, ¿no? Porque se puede explicar en dos minutos, ¿de acuerdo? Y decir, pues bueno, pues sí, está cubierto por el fondo de garantía de depósitos, el dinero que tenemos en los bancos, hasta 100.000 euros, pero bueno, vámonos un poquito a la letra pequeña y a lo que no está en la letra, ¿vale? Y a lo que no está en la letra, que también es muy importante. Bueno, la respuesta a un cliente cuando le dice, mi dinero, mis ahorros, tengo 40.000 euros en el banco, por ejemplo, si quiebra el banco, ¿están asegurados, están protegidos? La respuesta legal es sí. Por normativa europea, todos los países miembros han coordinado y armonizado sus legislaciones y en todos los países hay un fondo creado, un fondo de garantía de los depósitos de entidades de crédito que cubre hasta 100.000 euros, ¿de acuerdo? Y ¿qué tipo de depósitos se garantizan hasta 100.000 euros? Pues el depósito en dinero, es decir, que eso lo entiende todo el mundo, el saldo que tienes en las cuentas o un plazo fijo, eso es muy fácil de entender, y también valores y otros instrumentos financieros que se puedan tener en cuenta de valores en las entidades de crédito. Y esto me voy a detener un pelín, ¿vale? Muy bien. Porque, claro, hay mucha gente que sus ahorros los tiene, pues, a la vista, tengo el dinero ahorrado en la vista, eso es muy sencillo, y hay otros productos que son, por ejemplo, obligaciones de los propios bancos, fondos estructurados, que son una cosita mixta entre un fondo de inversión, una gestión de cartera de fondos, puede tener pagarés, puede tener las antiguas o las conocidas como preferentes, es decir, hay una amalgama de productos financieros, de acuerdo, algunos cotizados en mercados secundarios o en mercados oficiales y otros no, de acuerdo, que también son ahorros, de acuerdo, eso también lo cubre, según la ley, el fondo de garantía de depósitos, de acuerdo, y son compatibles entre ellos, de acuerdo. Además, el fondo, y esto es muy curioso, pone tres, cubre tres conceptos aparte y compatibles y que, incluso, si superan los 100.000 euros, también los cubre, de acuerdo, y es interesante, es el dinero, por ejemplo, percibido por una transacción inmobiliaria, tú imagínate que vendes el piso, o sea, que tienes 100.000 euros en una cuenta y si pasa algo te cubre los 100.000 euros, pero hace dos días vendiste tu piso o un apartamento o un inmueble tuyo, de acuerdo, y recibiste 60.000 euros y los tienes ingresados en cuenta. En caso de que el banco quebrara, pues te cubriría los 100.000 más los 60.000, curioso, ¿verdad? También cubriría las cantidades que exceden de 100.000 cuando las has recibido por concepto de pensión de alimentos o de jubilación. En principio, cualquier concepto que recibas por razón de matrimonio o por razón de jubilación o prestación por incapacidad, ¿vale? También es importante, aunque exceda de los 100.000 euros. Y, por último, las indemnizaciones por… los cobros por indemnizaciones de seguros o por la condena como víctima que recibes una indemnización por el perjuicio causado porque ha sido víctima de un delito, ¿vale? Eso, aunque te lo ingresan en el banco, aunque superara los 100.000 euros durante un momento de quiebra del banco, pues también te lo cubriría, según la ley, el fondo de garantía de depósitos, ¿vale? Bueno, en principio, muy sencillo, hasta 100.000 euros se cubre por el fondo, ¿de acuerdo? Tanto en dinero depositado como en otros productos financieros. Luego nos detendremos también un poquito en eso, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de los plazos y todo esto, ya os lo explicaré un poquito mejor. Los clientes luego se preguntan, bueno, 100.000 euros, pero ¿por banco, por cuenta, por persona? Pues mira, son por banco y por persona, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy sencillo, el típico, matrimonio o pareja, él y ella, tienen en una cuenta 200.000 euros, pues ha estado en un banco. Quiebra el banco por lo que fuera, hasta 200.000 euros le cubre, ¿vale? O tienen siete cuentas con 50.000 euros en cada cuenta. Uno tiene dos cuentas, el otro tiene dos cuentas y otras tres que las tienen en conjunto. Da igual, la suma de todas las cuentas son dos clientes, son dos clientes en el mismo banco, se juntan las cuentas y cada uno de ellos recibiría hasta el importe de 100.000 euros. Si tenían 300.000, solo hasta 200.000, 100.000 cada uno, ¿vale? Muy sencillo, ¿de acuerdo? 100.000 euros por cliente y banco. Si quiebran dos bancos, ya sería muy, muy, muy mala suerte, ¿de acuerdo? Y que encima en los dos bancos quebrados o dos cajas, pero también muchas cajas rurales y tal, que seas cliente de esas dos cajas quebradas es muy mala suerte, ¿no? Pero también cubriría 100.000 euros en cada uno de los bancos, ¿vale? En los que tuvieras dinero, ¿de acuerdo? Perfecto. Y a ver, estás hablando de cuentas, pero para poner antecedentes a nuestros oyentes, ¿a qué tipo de cuentas nos estamos refiriendo? Pues cuentas bancarias al uso, libretas de ahorro, cuentas de crédito y en general cualquier cuenta donde haya dinero. Y también cuentas de valores, ¿vale? Cuentas de valores, es que la gente, imagina, el ahorrador lo tendrá más o menos claro, pero bueno, al que aún no tenga ese tipo de cuentas, las cuentas de valores son las cuentas necesarias para operar en la compra de productos financieros. Es decir, cuando compras, por ejemplo, acciones de la bolsa, que eso lo entiende todo el mundo, pues no la compras a través de tu cuenta corriente. Te tienes que abrir una cuenta de valores que operará directamente con el IBEX o con la bolsa en general, con cualquier bolsa y tiene otra numeración, por eso se le llama cuenta de valores. Tiene, o es una, con una numeración diferente. De acuerdo, los productos financieros que están en esas cuentas de valores también gozan de la protección o de la cobertura del fondo de garantía de depósitos, que no significa que automáticamente se te vaya a pagar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo compro, yo tengo, por ejemplo, 100.000 euros ahorrados, ¿de acuerdo? Y compro 50.000 euros de acciones del IBEX. Lo voy a inventar de Iberdrola, por ejemplo. Yo cojo de los 100.000 euros, cojo 50.000 euros, se traspasan a la cuenta de valores, ese efectivo y con ese efectivo se compra en bolsa esos 50.000 euros en acciones y yo de repente tengo 50.000 euros en cash, en dinero y 50.000 euros en acciones. Esas acciones están cotizando, pueden subir de valor, pueden bajar, ya no valen tanto cuánto, son X número de acciones. Si el banco quiebra, las acciones siguen siendo mías. Por lo tanto, el dinero que, el producto ese de acciones de Iberdrola que estamos poniendo de ejemplo, que está en la cuenta de valores, yo no lo he perdido aunque quiebre el banco, porque el banco ha podido quebrar, pero Iberdrola no. Y yo soy el dueño de esas acciones. Por lo tanto, el fondo, lo normal es que no me lo pagaría porque no he tenido esa pérdida. ¿De acuerdo? Por eso luego establecerá un plazo de 10 días para pagar el dinero líquido cuando hay una quiebra, pero tres meses para los valores porque tiene que examinar exactamente si el cliente ha perdido o no ha perdido el dinero. Evidentemente, si yo tengo en una cuenta de valores productos cotizados, yo los tengo, las empresas siguen valiendo dinero. Otra cosa es que yo compre un producto, por ejemplo, una obligación. Yo soy, imagínate, soy cliente del Banco Santander y el Banco Santander emite un producto que se llama obligaciones, ¿vale? Que suelen ser cupones, ¿de acuerdo? Que dice, bueno, tú te compro una obligación por 10.000 euros y al cabo del año te doy 10.500, es decir, un 5% de interés, ¿de acuerdo? Eso es una obligación, por ejemplo. Ese tipo de productos se tiene que comprar mediante cuenta de valores. A eso sí que incluiría, ¿de acuerdo? Sé que es un poquito complejo, pero bueno, y sé que en el momento que ocurra, pues una desgracia de estas, pues el cliente tendrá que acudir a un abogado inmediatamente, ¿no? Para proteger su dinero, pero bueno, que puede en principio estar tranquilo según la ley. Estoy todo el rato diciendo, según la ley, ¿de acuerdo? Estas son las coberturas. Muy bien, perfecto. Duda acabada. Y bueno, vamos a seguir. Tengo aquí anotaciones, ¿de acuerdo? Hay clientes que preguntan, dice, oye, si quiebra el banco y yo tengo una hipoteca de 100.000 euros, que le debo la hipoteca de 100.000 euros y el préstamo del coche otros 10.000 y además una tarjetita que tengo 500 euros por pagar, le debo 110.500 euros al banco y yo tengo, por ejemplo, 200.000 euros ahorrados, aunque le deba hipoteca, yo tengo ahí. ¿Los puede compensar el banco? La respuesta es tajantemente no, en absoluto, ¿vale? Como mucho el banco, un banco que quiebre, aunque tú le debas 100.000 euros de hipoteca, tú realmente le debes 100.000 euros a unos vencimientos. Tú solo eres obligado a pagar conforme vayan venciendo las cuotas. Si tienes, por ejemplo, un retraso de dos cuotas, eso es posible que sí que se te pueda compensar. Evidentemente, debes dos cuotas que ya se han vencido, la de los últimos dos meses y no las has pagado, eso sí que se compensaría con los ahorros que tuvieras y sería dudoso porque habría que examinar los contratos también. Pero en principio, eso sí. Pero las deudas en general, en general, pues no, no se podrían compensar. Luego, la gente dice, bueno, me la ha preguntado hoy una compañera del despacho, oye, ¿y esto es para todos los bancos o solo para unos bancos sí y unos bancos no? Pues buena pregunta, ¿vale? Al fondo de garantía de depósitos se adhieren prácticamente todos los bancos. Prácticamente todos, no todos, pero prácticamente todos, ¿de acuerdo? Lo que pasa que en España, como en otros países del mundo, casi todos, hay países nacionales y países extranjeros que operan en el país. Por ejemplo, el Deutsche Bank, que todo el mundo lo conoce, o ING, ¿vale? Que son los dos bancos extranjeros más conocidos, ¿vale? Hay más, ¿de acuerdo? Pero son los más conocidos. Entonces, hay que hacer la diferencia entre si el banco que opera en España, el banco extranjero que opera en España, está operando como una filial del banco en España o como una sucursal del banco extranjero en España. En función de este detalle, en función de este detalle, cubrirá el fondo de garantía español o el de su propio país. Por ejemplo, el Deutsche Bank es un banco alemán que abrió una filial en España. A todos los efectos es un banco español, con el nombre alemán, el dueño realmente es un banco alemán, pero tiene su propia ficha bancaria como banco español. Si hubiera algún problema en el Deutsche Bank España, desde Solvencia, y tuviera que intervenir el fondo de garantía de depósitos, pues sería el español y punto y ya, como si fuera cualquier otro banco español, sin ninguna diferencia. ING es el caso contrario. ING ha mantenido la fórmula, es un banco holandés, y en España opera como sucursal en España. Esto lo hace ING porque es su política de hacer las cosas. Entonces, si ING España tuviera un problema de solvencia, los clientes de ING deberían de exigir la restitución de sus depósitos, de su dinero, en caso de que no lo pudieran recibir, al fondo de garantía social de Holanda. Esto es así, ¿de acuerdo? No es ningún problema porque imagino que el fondo holandés será bastante solvente, posiblemente más que el español, ¿de acuerdo? Pero, ojo, no todos los bancos que tienen filial en España son holandeses y de países solventes, ¿vale? También los hay algunos que son más flojetes, ¿vale? De economías más débiles. Claro. Entonces, ante la pregunta, por ejemplo, de si tengo una cuenta en el extranjero, ¿se está protegido? Sería depende. No. En el extranjero no la tienes protegida. En el extranjero será en el país donde la tengas. Pero me refiero a un banco extranjero que opera en España. Que opera en España, correcto. ¿Vale? Entonces, en principio, sí. Yo, cuando hagamos el post sobre esto, pondremos la lista de todos los bancos y, bueno, casi no hay que temer, ¿eh? Porque prácticamente todos los bancos están adheridos. Bancos y cajas. Ten en cuenta que también hay muchas cajas pequeñas. Pues, caja de ahorros de no sé dónde, de la Vila Bella o de cualquier municipio en el mundo rural, ¿vale? Y hay una reta ahí de entidades que sí que están inscritas. Es decir, casi todas están inscritas, ¿vale? No, en principio no hay que temer demasiado por eso. Hombre, si te viene un banco ruso que no lo conoce casi nadie, pues, hombre, yo ahí ya no llego, ¿no? No llego a tanto. Pero no es lo normal, ¿eh? La mayoría de gente tenemos nuestras cuentas en los bancos conocidos que, por cierto, cada vez son menos, ¿vale? Porque se fusionan más. Y en el supuesto que nos estás contando y en el tema que nos atañe hoy, ¿es el Estado quien responde? Pues, esto es curioso, ¿vale? Y sorprende. Cuando nos hacen la pregunta y la gente siempre responde, no, el Estado cubre hasta 100.000 euros. No. Es absolutamente erróneo, ¿vale? Y esto es muy sorprendente, pero me decía una persona, dice, a ver lo que vas a decir, ¿no? Digo, bueno, la democracia, para poder ejercer nuestra democracia correctamente, los ciudadanos debemos estar correctamente informados, ¿vale? El fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito, está regulado por ley, es obligatorio, existe desde los años 80, ¿de acuerdo? Con muy poquito dinero, pero desde 1995, por transposición de una directiva de la Unión Europea, en 1996, ¿vale? España y el resto de países de la Unión armonizan, gestionan, crean, de la misma forma unitaria, en cada uno de los países, un fondo de garantía. Pero es un fondo que es de los bancos y se nutre del dinero de los bancos. No es el Estado que pone dinero ahí a cheque en blanco, lo que haga falta. No, 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 no. Las diferentes entidades de crédito que operan en el mercado español, financiero español, van según su capacidad, cifra de negocio, valor bursátil, es decir, regulado por Banco de España, van poniendo dinerito. Es como una hucha, para que lo entienda el cliente y el consumidor final, es como una hucha donde todos los bancos ponen dinero por si pasa un desastre y alguno de ellos quiebra. Quiebra. Quiebra o tiene dificultades temporales, ¿vale? Eso es muy importante entenderlo. Muy, muy importante entenderlo. ¿Qué pasa? Que la comisión gestora, la comisión gestora del fondo, la comisión gestora en los fondos es como decir el consejo de administración o la junta directiva de un equipo de fútbol, ¿no? Pues aquí, en el caso de los fondos, se les llama comisión gestora, la comisión gestora está formada por vocales, presidente, por miembros, por 11 miembros, de los cuales 4 los nombra el Estado, 2 el Banco de España y el resto los bancos, ¿vale? Entonces, como hay presencia del Banco de España, como hay presencia de funcionarios estatales, da la sensación de que es una cosa que es el propio Estado, como si estuviéramos hablando de la seguridad social. Tiene mucho más parecido con el consorcio de compensación de los seguros de las compañías aseguradoras. Es algo muy parecido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quien responde ante un posible concurso de acreedores o quiebra que se le llama popularmente o una dificultad de un banco es el fondo. ¿Y con qué cubre? Con sus propios, con su propio dinero, con lo que, con el dinero que hayan dejado en esa hucha, ¿vale? Esto es muy, muy importante, ¿vale? Que no, la gente no se crea que es el Estado y que papá Estado nos defiende. Papá Estado regula como es su obligación, regula cómo se debe de hacer esto y vigila que los bancos tengan el dinero que legalmente y también en armonía con el resto de la Unión Europea deben de tener, ¿vale? Y luego hablaremos de cuánto hay, de cuánto debería de haber o qué, porque eso es muy, muy importante, ¿no? Otra pregunta importante también es decir, bueno, ¿y cubre solo a las personas de carne y hueso, personas físicas como tú y como yo o también a las empresas? Efectivamente, ¿cubre tanto a las personas físicas, las personas de carne y hueso como nosotros y también a las empresas, a las administraciones públicas, a las asociaciones? Es decir, que si, por ejemplo, un club de baloncesto o una falla o una asociación cultural tiene 30 o 40 mil euros de las cuotas de sus asociados, de los abonados, eso también efectivamente también cubre con los mismos importes, hasta 100 mil euros por cliente y por banco, ¿de acuerdo? Incluso es un ayuntamiento, es decir, si un banco quiebra, por ejemplo, y el ayuntamiento de Madrid, de Barcelona, de Valencia, tiene cuentas, también le afecta a él. El toque es 100 mil. Ojo, ¿eh? Excepción en los pueblos pequeñitos. Ahí la ley dice, bueno, los municipios que tengan presupuesto menos de 500 mil euros, estos estarán protegidos. Vale, pero un pueblo con ese presupuesto es un pueblo muy pequeño, que si encima le quitas el dinero, a los pobres no van a poder ni encender las farolas, ¿vale? Por la noche. Es curioso, sí, sí. Bueno, y tenemos la pregunta que no sé si llamarla del millón y es la siguiente. ¿Tiene el fondo capacidad suficiente para hacer frente a la quiebra de mi banco? Pues es una pregunta que no me corresponde a mí decirla, porque yo no soy quien para decir si sí o si no, pero lo que sí que puedo es decir a los oyentes y lo que dice la propia web del fondo de garantía de depósitos. Publica cada año el informe, la auditoría del balance, ¿de acuerdo? Yo, antes de hablar contigo, pues he estado leyéndome el informe de auditoría, que son 134 páginas, ¿de acuerdo? Y del 2019, que es el último publicado. Ahora, supongo que en unas semanas estará el informe de 2020. 2020, como todos sabemos, ha sido un año complicadísimo económicamente, pero voy a... la propia web publica que el patrimonio neto del fondo de garantía de depósitos español, a fecha 31 de diciembre del año pasado, su patrimonio era de 3.269 millones de euros. Dices, es una cantidad muy fuerte, ¿vale? Muy fuerte. Una cantidad bastante... Si quiebra la caja de Villarriba, que digo yo, o de una comarca rural que tiene 4 o 5 mil clientes o 20 mil clientes, cubre sobradamente, vamos, sin ningún problema, sin ningún problema, ¿vale? Ahora bien, hablemos de los bancos fuertes, que tienen millones de clientes. Mira, 3.269 millones, para cubrir hasta 100.000 euros, cubriría 322.000 clientes. Hay bancos aquí que tienen millones de clientes, ¿vale? Entonces, no podría cubrir para un banco grande. De hecho, y no lo digo yo, lo dijo el propio exgobernador del Banco de España, Luis Linde, en 2017, cuando el Banco Santander se quedó por un euro al Banco Popular, que fue una compra, vamos a ver, vamos a explicar lo que es. El Banco Popular, inminentemente, si no se hacía algo, quebraba, presentaba concurso de acreedores. Y el propio ministro, que es gobernador del Banco de España, cuando era gobernador, dijo que el fondo no tenía, posiblemente el fondo no tuviera dinero suficiente para asumir el pago a los depositantes del Banco Popular. Ya está dicho todo, ¿de acuerdo? No lo digo yo, lo dijo quien lo dijo. ¿De acuerdo? Y evidentemente es normal, el Banco Popular era un banco muy grande, con muchos depósitos, con muchos clientes, pues igual tenía un millón de clientes o dos, ¿de acuerdo? No sé exactamente ahora cuánto. Y entonces, claro, evidentemente, si quebrara un banco de los grandes que conocemos ahora, el Santander, Bankia, BBVA, no hay dinero para eso, ¿de acuerdo? También es verdad que es bastante impensable que bancos de esos quiebren. Es bastante impensable. Todos los que estaban en situación de dificultades se han saneado con las fusiones, ¿de acuerdo? Pero yo no creo que eso vaya a pasar, pero sí que creo que es importante que los consumidores, el ciudadano, el votante, ¿vale? Sepa que, bueno, que el Fondo de Garantía de Depósitos es un fondo privado, ¿vale? Obligado por la ley, ¿de acuerdo? Y que dispone, pues, de unos cuantos miles de millones, ¿vale? Para ayudar a los bancos que tienen dificultades, ¿de acuerdo? Que son bastantes, ¿eh? Pero ahí está. Si ocurre un... Cuando hay un problema, ¿de acuerdo? Pues, actúa el Banco Central Europeo y el propio Estado ayuda y... Pero, la verdad, la responsabilidad legal es la que acabo de decir. Más allá de ahí no se puede cumplir. Además, esos 3.200 millones... Es muy curioso, ¿vale? Y ahí es donde quiero ir también. Esos 3.269 millones de patrimonio neto, ¿vale? También tienen deudas el patrimonio no comprometido, pues, sería ese. No está ahí. He dicho yo, para que el cliente o el oyente nos entienda que es como una hucha. Pero eso es una forma muy simple para explicarlo, ¿no? Realmente es que ese dinero no está ahí. Ese dinero, a su vez, está invertido. Claro, no... Ningún... El dinero así dejado en un montón no existe en la vida, salvo el que tiene uno en su casa en efectivo. Todo el dinero suele estar invertido en algo, ¿de acuerdo? Y esos 3.000 y pico millones, o 4.000 si hay este año, no sé la cantidad que dirá el informe cuando salga, a su vez están invertidos, que tampoco los tiene el fondo ahí para repartir si hace falta. ¿Y dónde lo tiene invertido? Pues, mayormente en deuda pública española y algo en la europea y en otro tipo de productos. Es decir, productos de alta calidad y de alta liquidez. Por lo tanto, si el fondo necesitara mañana 3.000 millones, no los tiene. No los tiene. Los tiene invertidos en, por ejemplo, letras del tesoro, pagarés del tesoro, que tendría que vender para tener el efectivo para podernos pagar a los clientes que estuviéramos afectados nuestras indemnizaciones, ¿de acuerdo? Y entonces es la pescadilla que se muerde la cola, ¿de acuerdo? Claro. Y la pregunta que me resulta, en este caso, por ejemplo, hemos dicho que tendría que vender esas letras, esos bonos o lo que tenga para poder recuperar ese patrimonio inicial que hemos hablado. Pero, claro, yo no sé si en ese caso también el patrimonio se puede evaluar. Es decir, que él lo vendiera por una cantidad, pero cuando lo quiere recuperar ya no es la misma. Con lo cual, aunque lo venda y lo recupere, no va a ser la misma cantidad que parte inicialmente. Sí, sí. Lo que pasa es que aquí el real decreto que regula esto y realmente, sí, eso puede ocurrir, pero mínimamente. Vamos a ser también muy honestos. Es decir, no está invertido en oro o en bitcoins, ¿me entiendes? Está invertido en, porque así lo exige la ley y además eso está muy, muy vigilado. Mucho, ¿de acuerdo? Está invertido en, pues, fundamentalmente en deuda pública española, que es bastante líquida en los mercados. Es decir, no es la deuda pública de Uganda, con todos mis respetos a Uganda o a Somalia, ¿me entiendes? O a Mozambique, que son países que igual pagan o no pagan. ¿De acuerdo? Esto es así. De eso no hay que temer demasiado, pero bueno, que es la realidad y los clientes y los oyentes nuestros lo tienen que oír, lo que creo que es importante. ¿De acuerdo? Es como cuando hablamos de las pensiones, ¿no? Es que está garantizado por ley. Vamos a ver, las pensiones de este mes se van a pagar con las cotizaciones de este mes. O sea, unos pagan y otros cobran. Y ya está. Y a la gente hay que decirle que esto es así. ¿De acuerdo? Con las pensiones. Y, pues, con casi todo lo demás también. ¿De acuerdo? Con esto es algo parecido. Perfecto. Bueno, yo creo que nos ha quedado muy, muy claro. Y necesario era escucharlo como necesario también es preguntarte para nuestros oyentes cómo podemos contactar con vosotros y localizaros. Bueno, pues, como digo siempre, la forma más fácil, porque da todas las opciones, es visitar nuestra web, que es marinimateo.com. Y allí, pues, aparecerá, pues, nuestro correo electrónico, nuestro formulario de consulta para hacernos consultas gratuitas, y nuestro WhatsApp. Y es la mejor forma, marinimateo.com. Perfecto. Pues ha sido un verdadero placer, Abel, volver a hablar contigo y entrar el año compartiendo estos momentos contigo también. Y, bueno, y volver a vernos el próximo lunes, por supuesto. Muy bien. Venga, encantado. Un saludo. Hasta luego, Abel. Hasta luego. Estás escuchando GetRadio. A mí me gusta y me trate incómodo a amar. ¿Qué demonios hago yo aquí? Si solo quiero estar junto a ti, lejos de tanta oscura ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Solo quiero estar junto a ti Ay, y lo demás me da igual La historia es que en este mundo no caben los vagabundos Y nosotros somos un poco así Nos centramos en lo nuestro, nos importa poco el resto Arrancamos de la realidad Cuando hay que hacer gestiones y nos tocan los cojones Las rodillas se ponen a temblar Y otra vez estoy pensando ¿Qué demonios hago yo aquí? El caso es que te comía una cosa que tú tienes Y no te quieres y no te quieres ni acercar Me he paseado como un pavo por todo el escenario Ya no sé lo que pensar Tus amigos te han llevado a las fiestas de tu pueblo Y me han dicho tú espérate aquí Y otra vez estoy pensando ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Si solo quiero estar junto a ti Lejos de tanta locura ¿Qué demonios de tanta locura ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Si solo quiero estar junto a ti Ay, y lo demás me da igual ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Me gradué en economía Trabajaba todo el día Llegaba tarde a casa a cenar Me convertía en aquel tipo Que jugué que no sería Bajaba en chandas la pasión Mi mujer a mí me miraba Yo además las evitaba Y los niños no dejaron de llorar Y otra vez estoy pensando ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Si solo quiero estar junto a ti Lejos de tanta locura ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Si solo quiero estar junto a ti Y lo demás me da igual Adri y Carlos Cargill En la armónica tenemos Ángel Walsh Aurora García Ariel Walsh Ariel Walsh Ariel Walsh Rivo Rivo Leila Carlos Raya La guitarra Madrigo y Buenas Noches Somos Los Cigarros Noche Río Yo noche 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 La guitarra Tres Noche Noche Loche Noche Noche Alegre Noche 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 Escucha la mejor música en girlradio.tv ¡Suscríbete al canal!